Un poco el tema, ¿cómo está viendo lo que es el turismo aquí en la provincia de Catamarca, lo que es las vacaciones de invierno? Bueno, digo yo de que siempre, para esta época del año, Catamarca siempre ha sido muy visitada por el turismo, especialmente cuando las vacaciones empiezan en Buenos Aires, Capital Federal. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba de mozo, siempre esperábamos que esta época del año, porque sabíamos que trabajábamos muy bien, que había una fuerte presencia, y la mayoría de esta gente tiene buen poder adquisitivo. Lo que por ahí me pone mal, que en estas épocas siempre hablamos de lo mismo, tenemos muchos turistas, pero no podemos contenerlo porque faltan disponibilidades de alojamiento, y esta es prácticamente una falencia que tiene Catamarca, tanto del sector público como privado, que no se aunan las políticas y se trabajen en la dirección correcta. No nos podemos dar el lujo de que los turistas vengan y no tengan donde ir, y tengan que ir hacia otro lado, pero vinieron primero a Catamarca, conocerla, disfrutarla, prácticamente gastar en Catamarca, y nosotros no podemos aprovechar esto, y creo que una vez por todas nos tenemos que sentar todos los actores de la actividad y aunar el esfuerzo para que haya inversión y se puedan ir paulatinamente, poder retener al turismo, que se quede en Catamarca, porque es lo que necesitamos todos. Sabemos que el turismo es una máquina impresionante de generar divisas, y esto a mí me pone mal, y es lo que yo no me puedo callar y tengo que decirlo. Uno lee los diarios, conversa con los trabajadores, con los empresarios, y nunca se revierte esta realidad. La fiesta al poncho, ¿cree que se tenía que haber comenzado esta semana junto con las vacaciones en Buenos Aires? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, vuelvo a insistir, no es que esté despreciando el turismo del resto del país, pero habría que hacer una cuestión casi, digamos, de esfuerzo o de imaginación, pero no puede ser que vengan ahora los turistas que vienen de Buenos Aires, y ya no hay nada, no hay artesanía, no hay espectáculo, todo ya pasó. O se podría haber empezado, qué sé yo, unos días después para poder terminar, aunque más no sea, los cuatro o cinco primeros días del turismo que viene de Buenos Aires, o por lo menos extender la feria artesanal para que la gente tenga donde ir a visitar y comprar, algo se puede hacer. Yo creo que no es imposible para estas actividades, se las hace una vez al año, y hay que aprovechar al máximo la presencia de los turistas, ¿no? Y ahí teníamos las palabras.